Tú eres más que maridad, hasta lástima me das Piensas que el mundo gira a tus pies Y que puedes tener todo lo que te imaginas Equivocado estás, que equivocado estás Ya de mí te pude arrancar Y esta será la última vez que suspiro Fingiéndote amor en la cama Entiende que esto es un fracaso Y esta será la última vez Y esta será otra vez o no? Si será Hojas de aire pollo Y esta será La última vez que me toques La última vez que me mires Aprovecha La última vez que te escucho Con falsas promesas pidiendo perdón Y esta será la última vez que suspiro Fingiéndote amor en la cama Entiende que esto es un fracaso Y esta será la última vez Que es la última vez que suspiro de amor en la cama Así como tal casera Pero nos encanta este tema No eres más que vanidad Hasta lástima me das Piensas que el mundo gira a tus pies Y que puedes tener Todo lo que te imaginas Que equivocado estás Bien, equivocado estás De mí te pude arrancar El reto usted ya se lo sabe Bien, equivocado estás Gracias.